Con gran fervor, feligreses de la parroquia de Santa Bernadette en Baldwin Hills, California, le dieron la bienvenida a la reliquia de su santa patrona. Se trata de un fragmento de una costilla de la santa resguardado dentro de un relicario que abrió desde la ciudad y arribó desde la ciudad de Lourdes en Francia. Los fieles llegaron para apreciar esta reliquia y pedirle bendiciones. Santa Bernadette era una campesina de 14 años a quien la Virgen María se le apareció en 18 ocasiones en 1858 y le encomendó fundar una iglesia en Lourdes que se convertiría en uno de los santuarios más importantes del mundo.